Gracias, gracias. Al 2018 tenemos mucho que agradecerle. Por ejemplo, nos dio a conocer a alguien que me cayó muy bien porque defiende sus gustos, sus ideologías, sus metas y sus caricaturas. ¿Ha visto My Little Pony? La verdad se me hace una basura eso. Oye, eso es un insulto para mí. Es la peor basura que he visto en mi vida. Será una basura para ti, pero para mí es una genialidad. Mucho mejor que Goku. Con eso te digo todo. Es una basura para niñas. Tranquilo. Eh, güey. Eh, güey. Hoy lo que dijo, güey. Qué poca que lo van a enojar con My Little Pony. Nunca te debes burlar de nadie por sus gustos. Uno, porque es muy mala onda. Cada quien le gusta lo que quiere. Y dos, porque se puede vengar también. Nadie me va a volver a decir ese tipo de insultos. Ah, My Little Pony es mejor que Dragon Ball. Uno, dos. Ah, 99. 100. Ah, los amo. Sí, güey. Te lo dejo barato ya desbloqueado, güey. Tú eres el que le estaba faltando al respeto a Little Pony, ¿verdad? Sí, pero lo hizo en el cotorreo, güey. My Little Pony. My Little Pony. No, 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 no. No, 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 no.